Y hablando de la estabilidad emocional y estar bien, ¿cómo ha sido para ti el después de tanto tiempo alejado de la Ciudad de México, por ejemplo, regresar, volver a comenzar a montar un departamento, a retomar tus actividades, primero como soltero, ahora como soltero, pero con novia? O sea, me imagino que es difícil porque ya estáis 16 años detrás de un ritmo de vida y se cambia completamente. Sí, está difícil, pero como viví aquí toda mi vida, pues tampoco me ha sido difícil adaptarme. No, es desconocido. Al contrario, yo te diría que me sirvió muchísimo venirme a la Ciudad de México porque me reencontré con muchos amigos dentro del medio, fuera del medio, mis amigos de la secundaria, de la preparatoria, compañeros de... ¿Los gaitanos han visto? No, años de no verlos. Porque vivieron juntos. Sí, vivimos juntos en su momento, pero bueno, ha sido la verdad muy bonito, me adapté súper, súper rápido y estoy bien feliz, estoy súper contento porque también antes, pues imagínate, yo tenía que venir de Monterrey a la Ciudad de México, lo cual no me costaba mucho trabajo porque allá estaba mi familia y yo venía a trabajar acá, pero sí es cansado. Había veces que yo viajaba el día de la obra de teatro, del aeropuerto al teatro, función, dos funciones al otro día, y a veces el domingo me iba en las noches, entonces es cansado. Y también esta parte que descuide mucho la parte de la industria, del entretenimiento, de la música, pues todo está aquí. La verdad es que si bien hay muchas ciudades en donde se concentran algunas cosas, pues está concentrada la industria, el entretenimiento, está aquí en la Ciudad de México. Entonces, estoy bien contento porque tengo otra vez a la mano todo lo que yo necesito para, por ejemplo, para este caso, que voy a estar el 13 de julio en La Maraca. O sea, antes si hacía promoción, hoy tengo que viajar. Claro, pero te ha ido bien, ¿eh? O sea, por ejemplo, ¿no te daba ese miedito de responder al público y tal a mis presentaciones en cuanto a la música y demás? ¿Cómo? ¿Si me da qué? Miedo. ¿Hablar de eso? No, 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 que llegara, que se llenen los lugares, que estén ahí, que esté la gente, que responda, porque a ti sí te has respondido. A otros luego no tanto. No, honestamente nunca, es algo que honestamente nunca me ha preocupado. Por supuesto que trabajo para promocionar mis conciertos, o sea, es un trabajo que debemos hacer. Y yo hago todos los tours que me ponen, que hay que ir a la tele, hay que ir a la radio, o sea, lo hago todo. También la parte digital, o sea, sí trabajo, me ocupo en eso, pero la verdad es que nunca me he preocupado. La gente siempre ha respondido, gracias a Dios, y este 13 de julio, pues no va a ser la excepción, va a ser un concierto. Tu regreso, Ernesto, en el Metropolitan, que me tocó estar ahí y ver que en efecto convocaste a década, fue un exitazo, estaba abarrotado. También estuvo tu mamá, pero dijo solamente una canción, creo que fue uno o dos. Y ni guerra ni paz. Y nada más. En esta ocasión, ¿vas a llevar invitados? ¿Alguna sorpresa? No, no, este concierto voy a estar yo solito, así lo decidí yo, y pues vayan el 13 de julio, va a estar increíble, ¿no? No es que le tengan miedo a las colaboraciones, y yo sé que hay veces que uno hace esas estrategias. En algunos compañeros, sí, por el gusto de que cantes, por ejemplo, cuando mi mamá hizo la Arena Ciudad de México, ella no necesita de artistas invitados para llenar ese lugar, ¿no? Hay algunos otros artistas que lo hacen para atraer un poquito más de público. Y yo, la verdad es que no. Oye, Ernesto, pero el hecho de que estuvieras con mi querida Lupita en su gira, ¿eso te permitió también estar vigente, estar en el entrenamiento de un cantante? Sin duda alguna, no, sin duda alguna, esta gira del Gracias Tour empezó en enero del 2023, y yo tenía mucho tiempo de no estar cantando tan seguido en los escenarios, entonces sin duda alguna, además me metí al altísimo rendimiento de la noche a la mañana, porque, pues, cantar ese show, cantar esas canciones, con la presencia de mi madre ahí, con la calidad de músicos que tiene, la gran infraestructura, lo disciplinada que es ella y lo exigente que es. Y la voz tan chiquita que tiene Lupita, ¿verdad? Pues sí, los primeros conciertos sí tengo que reconocer que fue así como... Y luego ya nos... Ahorita ya estamos súper adaptados. Qué chido. Y sin duda alguna, eso me ayudó para, digamos, volver a estar en el ojo, ¿no? Porque tienes que estarlo. Y ya empieza ahora la serie de conciertos, de presentaciones mías. Ok, y justamente regresando a este concierto que vas a tener, 13 de julio en La Maraca, ¿qué es lo que va a poder disfrutar el público? Porque el mismo lugar obliga a que el artista esté en mucha interacción con el público, ya que el escenario es casi a pie, ¿no? Entonces hay que tener mucha interacción. ¿Hay algo preparado, sorpresa con el público? No, mira, yo soy un cantante de música romántica. Eso no quiere decir que no hay momentos de mucho baile. O sea, por supuesto que los va a haber. Hay un momento en el que yo voy a cantar con mariachi. Casi no lo hago, pero en conciertos sí lo hago, porque me gusta mucho la música mexicana, me apasiona. Y además la viví con mi papá. Él era un gran cantante de música mexicana. Entonces hay un momento del concierto en donde canto con mariachi. Y es una noche para cantar canciones que todos conocemos, que todos tenemos arraigadas en nuestro corazón. Por supuesto que hay canciones de mis discos, pero hay un abanico de canciones que ya no puedo yo dejar de cantar, tanto de mi mamá como del maestro Napoleón, de José José, de Manzanero, de Joan Sebastián. Está increíble el concierto. La verdad es que es un set list, una tras otra, tras otra, tras otra, que todos conocemos. Y ojo, la música romántica es... O sea, es música que ya hay pocos conciertos en donde se cante música. ¿Y cuánto dura el show, más o menos? De pura música, o sea, si yo ya medí el cuánto dura cada track, son dos horas de música. Solo. Sí, de pura música. Pero eso le tienes que contar, obviamente, todo lo que yo... La interacción. Empiece a interactuar con el público, con el mariachi, obviamente, pues hay veces que le podemos dar vuelta a las canciones. O sea, es un concierto que se puede alargar, no solamente por eso, sino porque además, pues claro que tenemos plan B. O sea, si de repente llega el final y aquello está encendido, pues vamos a continuar trabajando. ¿Te has fijado todo el bagaje que tienes artístico? Jorge Vargas, tu papá. Lupita D'Alessio, tu mamá. Te llamas Ernesto Alonso tú, por tu tío Ernesto Alonso. O sea... Por todas partes. Ya nomás esos tres, qué figurones y qué responsabilidad para ti. Muchísima. Y lo asumo con toda responsabilidad, Gustavo. O sea, no es nada fácil. Claro. No es nada fácil ganarte un lugar o que la gente te voltea a ver cuando tienes esa mamá, ese papá, ese tío. Ese hermano, mi Jorjito. Es mi hermano Jorge, el que está triunfando impresionante. No es nada fácil. Pero creo que al principio fue difícil. Ahorita yo te diría, o yo les diría que ya... Creo que ya la gente ubica quién es mi hermano Jorge, quién soy yo y qué lugar tenemos dentro de esta industria. De esta industria, ¿no? Y también quién es mi hermano César, que aunque él no es tan mediático, pues también tiene su grupo con su novia Renata, que más tan felices van a ser papás. Ya va a ser abuelo, ¿no? Ya va a ser abuela Lupita. Ya va a ser abuela otra vez. Entonces, ya la gente ubica quién es quién de la familia. Lo que creo que también ha de ser muy difícil, y te lo queremos reconocer, porque yo creo que coincidimos aquí todos, es que cuando ya habías, y lo lograste, un lugar, habías logrado un lugar en el teatro musical, seguramente estás recibiendo propuestas en este momento, Ernesto, y no las estás aceptando. No, y he recibido muchas, y me encanta, ¿eh? Y no es un... Y te decía en el corte que no es de ponerme los moños y... Ay, no, este, ruéguenme, ¿no? Me encanta hacer teatro musical, y me da mucho gusto que los productores me sigan buscando para hacer teatro musical, pero la música es muy celosa, si no le dedico tiempo, me voy a meter a una temporada donde voy a estar ahí de jueves a domingo, y no le voy a dar el tiempo necesario a la música. Lo único malo que veo de esto es que vas a cantar vestido, porque la última vez que yo te vi, en la era del hielo, en la era del rock, andabas en cuero liches. Claro, pero hacía Stacey Jacks, y era padrísimo el personaje. ¿Hacabas en tanga, no? En una tanga, literal, y rodeado de mujeres, y agasajándome, y todo buenísimo. ¡Ah! Ese sí lo vuelvo a hacer para que... ¡Ese sí lo vuelvo a hacer Stacey Jacks! ¿Y telenovelas no quieres hacer ahorita? Sí quiero hacer. Y ahora sí aceptas, ya besos y todo. Yo siempre he aceptado besos. Es que corrió el rumor de que Ernesto Alesa no daba besos cuando estaba... No es cierto. ¿No era mentira? No, no es cierto. Se dijo, se dijo. ¿Se dijo? Se dijo. No, pero ahora sí voy a dar unos besotes con lengua y todo. ¡Ah! Oye, y pasando un tema que creo que es muy sencilla también para las personas ahorita, con lo del huracán Bril, que está ya en alerta azul para Quintana Roo, en el caso de tu mamá, ¿has tenido contacto con ella? ¿Se mueve? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hoy mismo estuve en una llamada con ella, y creo, primero Dios que así sea, que cuando entre a Quintana Roo, entrará en categoría uno, lo cual va a ser que sí sean días muy lluviosos y fuertes, pero afortunadamente hasta donde dicen los noticieros, será categoría uno. Y qué bueno, no solamente por mi mamá, sino por toda la sociedad. Se queda en su casa, no la evacúan, nada. Nada. Oye, ¿tiene su huracanera? Tiene su... Huracanera, o no es como se llame. Ya lleva varios, ¿eh? Ya vivió varios. Sí, claro. O sea, es que arquitectónicamente Cancún, Miami, todos esos lugares, Puerto Rico, son lugares que están acostumbrados a los huracanes, entonces están muy protegidos. Sí, los departamentos ya están construidos con toda la infraestructura en caso de que llegue un huracán, cualquier tormenta, y el departamento donde está mi mamá lo está, pero afortunadamente llegará en categoría uno. Eso es lo que se prevé hasta ahorita. De todas maneras, sí es importante cuando se hacen estos anuncios tomar precauciones. Claro, totalmente. 13 de julio, la Maracá. 13 de julio, la Maracá. Ahí nos encontramos, Ernesto. Ahí los espero. Está a punto de agotarse, entonces los espero. Gracias por recibirme. Eso es tu placer. Bravo. Fuerte el aplauso para Ernie D'Alessio.